Las autoridades de salud de Chontales realizaron en Juigalpa la jornada de vacunación contra el COVID-19 y la primera fase se desarrolló en el Centro de Salud Adán María Huete, Hospital Escuela Asunción y la Clínica del Seguro Social. Claro que sí, porque sé que no me va a dar nada, no siento nada, ya yo. Parece que no, pero es una tranquilidad muy grande, psicológica, interna, que hasta ahora la siento. No, ninguna, nada, tranquilo todo, gracias a Dios me siento bien. Ramón Mendoza, coordinador del Comité Ciudadano contra el COVID-19 en Camuapa, valoró la jornada de vacunación como positiva y considera que cada oportunidad la ciudadanía debe aprovechar. Vos sabés que la jornada de vacunación es un derecho de la población, además de eso de que la vacuna a través del COVAC, pues vino a través de la OMS y al gobierno lo que le corresponde es aplicarla. Se conoció que en el Hospital Escuela Asunción se vacunaron un poco más de 600 personas y en la Clínica del Seguro Social alcanzaron un poco más de 500 jubilados. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.